El campeón nacional de parejas, la estela del Consejo Mundial, FUGAS! Llega también Star Black! Y el faraón que rige es FINGER! Directamente en la New Japan Pro Wrestling, señoras y señores, con ustedes, el japonés... SHOTA! Ante ustedes... Bárbaro... CA... BERNORIO! Lo acompaña el perico Zacarias... Ángel de... ORO! Ángel de... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!